hola chicos cómo están espero que estén muy bien mi nombre es leonardo de gamer pc y en este video tengo otra información acerca de la free fire lead cómo reclamar las recompensas de la free fire lead y qué vamos a reclamar el día de hoy en la free fire lead pues amigos saben que por diferente mente vamos a reclamar diferentes tipos de premios y pues la primera es esta 250 mil espectadores en youtube en la free fire lead 250 mil 500 mil está 750 mil esto es para reclamar un emote ya les muestro eso es para reclamar que un personaje no y pues lo del tiburón y las diez salas que nos sirven para un carajo bueno aquí está donde está lo de los premios bueno aquí va aquí esto es una tabla más personalizada los premios y que vamos a reclamar pues supuestamente vamos a poder escoger un emote los que están aquí y una de las paredes que están aquí pero les tengo una mala noticia y resulta y pasa que en la free fire lead no alcanzamos ni siquiera los 500 mil espectadores por lo cual solamente vamos a poder reclamar esto el día de hoy así que no se ilusionen amigos lastimosamente esto es así yo la verdad quería que llegáramos al menos a 500 para reclamar los tickets de incubadora que la verdad sirven muchísimo pero pues amigos lastimosamente eso no va a pasar por qué y pues amigos lastimosamente no vamos a poder reclamar todas las recompensas de estas que ven aquí porque la mayoría de premios están muy caca lastimosamente eso hay que decirlo amigos o sea las cosas hay que decirlas los premios están muy cacas y no te motivan a entrar creo que lo único que me duele de esto y no puede reclamar los tickets de la incubadora ya que las cosas que han salido por acá abajo por empresas paredes y eso son cosas que ya han salido en tiendas misteriosas por 50 diamantes o algo así me imagino que todos lo tienen la verdad eso es un robo prácticamente esos premios la skin del tiburón como por millón y medio o sea millón y medio por una skin fea no vale la pena la verdad y esas salas azules tampoco valen la pena el personaje de los 750 mil tampoco vale la pena sinceramente amigos pues la razón por la que las personas definitivamente no se motivaron a entrar es que las recompensas están muy cacas creo que la recompensa que valía la pena era llegar al millón y que no hubieran dado salas normales las amarillitas pero pues lastimosamente solamente vamos a poder reclamar esto que ven acá arriba nada más o sea tickets de oro y tickets de arma nada más de resto de premios lastimosamente lo marco en x no vamos a poder reclamarlo el día de hoy lo máximo que llegamos fue a 400 mil visitas estuve hora y hora entrando ahora para saber el tope y conseguimos más o menos 400 mil espectadores simultáneo lo cual pues se pierden los tickets de incubadora creo que era lo único que me interesaba de aquí y pues estuve entrando varias veces como les dije y no podemos lastimosamente llegar a la meta así que espero que garena ojalá tenga en cuenta este vídeo para un futuro si quiere que la gente realmente entre a sus directos regalen salas pero salas no esas feas que hay acá abajo esas salas azules sino las salas amarillas esa es la que queremos o mejores premios personajes realmente interesantes no sé algo que motiva a la gente diamantes o no sé pero esos premios reciclados realmente apoyar un directo por unos premios reciclados la verdad está muy bien prefiero darme una película en netflix así que amigos ya saben en unas horitas van a poder reclamar lo que es esto que es lo único que va a llegar al correo 10 tickets de oro y 10 tickets de armas lo otro no lo va a mandar garena ya porque anteriormente en eventos pasados la gente le rogaba garena que lo mandara y no mandaba si no se cumple la meta pues garena no cumple y pues nada amigos eso es todo nos vemos en un nuevo vídeo ya saben si son nuevos comenten y suscríbase al canal chao chao